Los trabalenguas de Derrida sobre la idea de texto. Derrida dispone en su bibliografía de muy pocos textos referidos a la literatura. De hecho, apenas usa esta palabra. Prefiere hablar de écriture y de parole. En todo cuanto ha escrito Derrida, nada hay que nos permita hablar de una teoría de la literatura, ni siquiera de una teoría destructivista de la literatura. Su deconstructivismo en el ámbito de los hechos y las realidades literarias es una metáfora de importación. Y es ante todo una metáfora, porque no ha logrado ni materializado ninguna destrucción de nada realmente existente. De la gramatología, de 1967, contiene referencias sobre la noción de escritura que deben a Golambards casi toda su originalidad. Es posible apelar a la influencia del idealista Rousseau y la teoría del suplemento al concebir la escritura como un suplemento de la realidad. Se observará también que en Derrida, como en Golambards, todos son metáforas. Este suplemento no posee referencia alguna con la realidad que representa, pues el referente del representamen no existe. Ni tan siquiera de él en la escritura hay una huella de la realidad que representó. Es más, Derrida llega a concebir el habla como un suplemento de la realidad, mientras que la escritura, que supuestamente es la literatura, no sería más que un suplemento de otro suplemento, es decir, que la escritura no representaría el mundo sino el habla. No cabe más alto idealismo ni en el formalismo, ni en la metafísica, ni en la teología. Derrida es un metafísico puro, un teólogo de la nada. El habla, según él, es la verdadera escritura o literatura, a la que bautiza como archiescritura o suplemento de la realidad, en contraposición con la escritura o suplemento del suplemento de la realidad. Todos son trabalenguas. Admirable retórica del nihilismo. Dos textos derridianos vinculados con la literatura, no por su valor metodológico, sino por sus contenidos meramente referenciales, son Slitbolez, Poukhoz Celan y Dos palabras para Joyce. En el primero de ellos, Derrida hace un análisis de la noción bardesiana de la huella al analizar en el poema de Celan el poder de significación de la metonimia de la fecha de la cristalnag, de la noche de los cristales rotos. En el segundo de los textos, Derrida se centra en el análisis del sisi del último capítulo del Ulises y expone a través de la semantización de la inexistente puntuación la importancia del habla, el regreso al origen según su retórica, en la modernidad y sus repercusiones en la posmodernidad. La aportación de Derrida a la teoría de la literatura es una mera retórica de metáforas fraudulentas, resultado en su mayoría de la importación que varios de sus seguidores han pretendido llevar a cabo al servirse de ellas para sustituir el conocimiento científico de la literatura por una experiencia psicologista de implicaciones exclusivamente ideológicas o simplemente propias de un mundo ignorante. En relación con el concepto de texto, Derrida rompe completamente, al igual que el Roland Barthes, con la noción de simploqué formulada por Platón en El sofista, al afirmar que nada está relacionado ni conectado con nada. Semejante postulado, en sí mismo una falacia inaceptable, anula inútilmente toda posibilidad de construir cualquier tipo de conocimiento, sabiduría o interpretación. Aquí reside el corazón del destructivismo derridiano, en una vulgar metáfora cuyos términos, la afirmación de una forma infinita y la negación de una materia efectivamente existente, como su relación de analogía, una ruptura imposible, son sendas falacias. Derrida nos entrega el formalismo de un idealismo metafísico constituido sobre un hilismo mágico, desde el que niega metafóricamente la verdad de hechos materialmente consumados, y pretende que nos creamos que él es capaz de trazar el radio de esa circunferencia infinita, sin centro geométrico reconocido, y a la que él mismo denomina fraudulentamente texto. Cito a Derrida. Todo signo, lingüístico o no lingüístico, hablado o escrito en el sentido ordinario de esta oposición, en una unidad pequeña o grande, puede ser citado, puesto entre comillas. Por ello puede romper, prosigue Derrida, con todo contexto dado, engendrar al infinito nuevos contextos, de manera absolutamente no saturable. Esto no supone que la marca valga fuera de contexto, sino al contrario, que no hay más que contexto sin ningún centro de anclaje absoluto. Fin de cita. Frente a la nulidad de Derrida, desde Platón sabemos que si todo estuviera conectado con todo, si nada estuviera conectado con nada, el conocimiento sería imposible. Son palabras de Platón tomadas del sofista 259c. Derrida incurre, pues, en postular la segunda de estas falacias identificadas por Platón, nada está conectado con nada. A partir de semejante embuste, el discurso sofista puede fluir con toda impunidad, excepto para una mente racionalista. El circuito y el directionado tomadas del sofisticado, el discurso sofista puede fluir con todo, 둘 de los juegos 2014, Som Revelation triunfona y among ratios Bashiten, y por parte tubüros Vedential.